Vendrá el centro por parte de Lozano, tres cuartos de cancha, punta derecha, se va el huevo ahora, se va el huevo ahora y lo deja Álvarez Wallace, sube otra vez Menose, va Da Silveira, claro que espera a Bentancur, al segundo palo se mete Rossi y el otro que va a buscar de arriba, en este caso es Bonifaci. Tengo trece y medio del complemento, quiere hacer explotar al campeón del siglo, el equipo carbonero, Álvarez Wallace para levantar, defiende con todos sus hombres la luz, Da Silve agazapado intentando salir a cortar, Álvarez Wallace y el centro, ¡Lindo! ¡Gol! Menose ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Menose! ¡Gol de Peñarol, gran envío desde la derecha de Agustín Álvarez Wallace! Y con un salto sensacional desvía el balón Menose para que este se meta contra el palo derecho de Da Silveira, catorce del segundo tiempo y Peñarol se pone al frente, Menose dice Peñarol uno, la luz cero. La realidad de un segundo tiempo que lo tenía Peñarol instalado en cancha de la luz, eso no significa que generando peligro, pero estaba. Trataba de poner pelotas en el área, trataba de progresar colectivamente, trataba de aprovechar la pelota quieta y en una de las pelotas paradas la termina aprovechando. Un muy buen centro desde la derecha, gana notable la posición, muy solo termina saltando Menose, pero conecta muy cerca de la posición del arquero, la manda a guardar. Es un gol tranquilizador para el equipo carbonero y la luz, el único objetivo que no cumplió a lo largo del partido es el de no cometer falta cerca del área, cometió un montón y le terminó costando muy caro, gana Peñarol. La falta ejecutada por Álvarez fue donde tenía que ir, el cabezazo de Menose fue donde tenía que ir, el arquero hizo lo que pudo, no llegó. Peñarol gana como dijiste vos Lali, no podía por abajo, a la larga pudo por arriba. La emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.